Faraón Seti II, su nombre de nacimiento era Seti Merentah, su nombre significa señor de Set amado de Ta, era hijo del faraón Merentah con su gran esposa real Isisnefer II, es muy probable de que fuera nieto de Rancet II por ambos padres ya que él es producto de un matrimonio de dos hermanos, aunque también existe la posibilidad de que su madre no fuera hermana de su padre sino que era su sobrina, cuando el faraón Merentah murió Egipto se encontraba en una situación complicada, sus fronteras aún se encontraban bien pero tenía una gran inestabilidad interna, esta llegó a tal punto que no se respetó la sucesión y el trono fue usurpado, quien usurpó el trono fue Amenmeses, se desconoce el origen de Amenmeses pero se cree que podría ser hijo de Merentah o hijo de Seti, este se recluyó en Tebas y centró su acción en el sur de Egipto, los bandos estaban muy iguales en apoyo, sin embargo Amenmeses no logró vivir mucho tiempo, solo duró en el poder tres años, cuando este hombre murió ahora sí Seti Merentah subió al trono y borró todo lo que pudo del rastro de Amenmeses, cuando fue coronado su nombre de coronación fue Usergeperura Setepenra, esto significa poderosas son las manifestaciones de Ra elegido de Ra, Seti II fue un gobernante débil, logró levantar muy pocas construcciones, se evidencia que en su reinado hubo carencia en Egipto, además no supo enfrentarse a los sacerdotes de Amón, se mantuvo en Pirrancés con su gran esposa real Tauser, ella era un gran apoyo para su esposo y también se tiene conocimiento del valioso apoyo del canciller Bai, Seti II expandió la extracción de cobre en el valle de Timna, en Edom, con la gran esposa real Tauser tuvo un hijo que se llamó Seti Merentah, pero este no logró superar la infancia, el reinado de Seti II duró seis años, se cree que murió de causas naturales por una avanzada edad, Seti II no logró dejar herederos, por lo tanto fue sucedido por un niño llamado Zipta, de este no se sabe quiénes son sus padres, pero seguramente es descendiente de Rancés II, Seti II fue enterrado en el valle de los reyes en una tumba conocida como la KV-15, pero su momia no fue encontrada allí, su momia fue encontrada en la KV-35, esto en el siglo XIX, cuando se encontró su tumba se determinó que ésta se encontraba sin terminar, muy seguramente debido al poco tiempo de reinado de Seti II, como pueden ver hay dibujos que no fueron terminados, evidenciando que la tumba no estaba terminada, en el siglo XIX,